Bienvenidos a otro segmento más de la calle al micrófono directamente de Crow Studios, la nave espacial musical que tiene más de 25 departamentos para usted hacer su programa. Crow Studios. Pero tengo en vivo aquí al único negro artista urbano que no coge ningún tipo de pelusa, la carne magra, el churrasco del movimiento 3 cuartos. Llega totalmente en vivo la libreta, musicólogo. El libro. Más inteligente que un cuervo, los gantel saben como yo la pongo. Cuando me ven dicen capo, tú eres el rey del bajo fondo. Le emita un hueso en la cintura, unos zapatos western, te cachamos, damos par de peso y problema resuelto. A la garata con puño novato te dejo en crisis, a ti no te salva ni el seguridad de Messi. 69-0, esta es la era del jaguar, el que quiera problema, nada más me tienes que mencionar. Es Calay Money Machine, papá Dios me dio la virtud. Es por mi actitud, un recuerdo que me regalan que nunca me lo quito. Por eso tengo el calembo más grande que el doctorcito. Los tenis y el abrigo yo siempre lo tengo pueto. Si te pasa yo no ronco, nunca ve que acueto. El pataseca de mi barrio todo el día celebro. Soy un dios, soy Allah, el Mesías, el Jesús negro. Antes yo estaba en un colmado sentado jugando tablero. Ahora soy el negro codiciado por todo lo cuero. Trayéndole el verano a la p*** con invierno. Por mi chocorrica me perdonan ocho cuernos. Comiendo stay en LA y mantengo mi abdomen. Botando proteína líquida pa' que la tomen. Volando en un privado, cero surfi pa'l estado. Con la rubia de un jeque, el polvo más alto que echado. Esto no es pa'l que quiere, pa'l que puede. Le freno en la Mercedes y el p*** cede. Y la bajo pa' mi clavo a contar los papeles. Lo que le hago no lo digo, imagínenselo ustedes. Quiere con la cabra, trajo duaguimi. Oye, están en el lobby esperando que yo la abra. Y ellas son tres y esta es solo la descalabra. Yo siempre cumplo mi palabra. Aquí los gantes la andan empinao encima de los muebles. Y la mujer independiente tiene su culo hackeao. El que menos tú te crees es que está mal ligao. Y el que tú piensas que no es de na' es el que más facturao. Estamos ready, las 50, Crow Studio. Estamos calentando mi gente. Vayan suscribiéndose, vayan dándole a compartir. Denle like. La libreta ETA, musicólogo, el libro, la enciclopedia, liricista de Movimiento Urbano. Lo hace totalmente en vivo. De la calle pa'l micrófono con Gerald Blow. ¡Vamos allá! Legend. Estamos ready. ¡Rompeto! Y si esto fuera calistenia, yo soy Hannibal for King. El Gerai, el que me escupe, lo sabe Britín. Legend. Como decano en la pipa que luz del King. Calle mucha ciencia, un clásico como el latín. Y trancao en casa haciendo barras de mono. Esta miel desnatural no necesita bono, ten tono. Mi mensaje sale por el megafono. Y esa basura que tú cantas yo la distorsiono. Millonario y no le debo al tío San. Ustedes copian de mí y toco cuando comenzan. Corrieron y corrieron, pero nunca me alcanzan. No cruzan, se cansan, no los conocen ni el chazán. Por mí que se jodan, me sigo forrando, follando, soñando, fumando, rimando. Y el envidioso capturando, comentando, buscando información, jodiendo al que está trabajando. El mundo es mío y me mola la maqueta. De este flow que traje, educando el libertinaje, un agasaje. Mi mente ahora mismo tengo un viaje sin pasaje. En el paisaje chilling, cogiendo un masaje. Encajando como tuerca en el tornillo. El caballo está en el campo dando clase a los potrillos. Se pone fea la cosa cuando yo ratrillo. No soportan el tamaño de la piedra de mi anillo. Demasiado flow el delirio de Truman Show. Yo vivo mi vida como que estoy en un show. Tranquilín, vacán, chilling y cogerlo slow. Que aquí ni por accidente siempre andamos small. Black con black, prendas made back. Fumando relax, legendario como pack pack. Conduciendo el coche voy por mi ciudad. Yo solo veo saco de cuero y tigre comprando crack. Pero al frente hay niños practicando tap. Negro cabeceando trap. Solo se escucha el feedback. Yaisel estaba en Lequina, esa maldita rata. Y me confirmó que el meloso huele, que es una tecata. Y yo me defiendo con palabras, no con balas. Tu bloques es una melena. Esta es la greña de Ben Wallace. Aquí se bebe, se fuma, se inhala. Otros hacen ejercicio, sueñan con filmar con Dalas. Estas calles las trafican mucha gente. Que se visten iguales, pero piensan diferente. Y vi a Gailen la molleta con un delincuente. Se puso en cuatro, la graban y se la echan caliente. El narcotraficante con el apirante. Los dos bañan en oro, llevando kilos colgantes. Y tan burlao, ahora lo gante, el tan de pinga. Porque tienen la que quieren y la que quieren la dan honguito con el chivo. Lo vi fumando hierba. Me paré, le di un consejo y dijo que no le hable mierda. Y volví, pasé y se estaba fumando un cigarro. Le frenaron un agente y lo montaron en un carro. Aceleré la coupe y te tapé un whisky y valentine. Me tiré pa' atrás y llamé a mi novia por Feinstein. Lo cuadro en el abdomen culpa del ribeye stay. Me siento como Vladimir Guerrero Jr. en el play. Tú tienes view, tú tienes pinta, pero no tienes tinta. Y quieres comparar mi rap con un dembow de quinta. El libro te la pone, viene el crow y te requinta. ¿Cuántas veces te hemos roto el c***o? ¿La décima quinta? La libreta ETA, musicólogo, el libro, rompiendo la cabina de la calle pa'l micrófono. Esto no es pa' muchachos. Yo tú lo estoy diciendo hace rato, esto cicró. ¿Cuál es mi cámara esta, esto cicró? Esto no es pa' muchachos. Yo tengo un instrumental aquí de los años 2000, cuando el rata va controlando la calle. Yo quiero que la libreta ETA me rompa esta pista que dice así. Yo estoy fumando, bebiendo y escuchando rock and roll. Quieren ser la cabra y no tienen ni pasapol. Le va a dar mi opi, el brillo de mi replandor. Dime, ¿cómo tú comparas un Benlin con un Onda Col? Yo soy la torre más alta, soy el Capitolio. Soy los lentes negros, Versace, Cusó Notorio. Y una maldita cabra, el mejor episodio. Sobresalgo por mi patrimonio y por mi repertorio. Nadie me detiene, yo tengo el bimbán adentro. Yo estoy que digo la verdad, incluso hasta cuando miento. Me gané el respeto por mi desenvolvimiento. El mejor del movimiento, grítalo a los cuatro vientos. Y estoy en mi clase favorita de botánica. Por eso la bala que suelto me sale en orgánica. Clásica, sádica, mágica, clarita. Como una guagua nueva de la autobritánica. Tengo más demanda que Elena de Troya. Cada vez que me quito la ropa entró una moña. Estábamos ready las 50, que fue Crow Studio. ¡Aguo! Esto está quedando demasiado duro. Esto está quedando demasiado duro, demasiado duro. La libreta esta, musicólogo, el libro. Ya la vaina calentó, la vaina aprendió. Súbelo. De la calle pa'l micrófono. Live performing. Yeah. Y el palomo pa' la acera que el tigre se respeta. Pasa por mi coro y te regalo tu galleta. Tengo casa carro con un pony en la jipeta. Estoy pegado con mami chula, estoy mamándome esa teta. Ya llegó mi turno, pero el tuyo se dilata. Yo bajo botella y tú cervecitas de lata. Es que tú no gata, con ropa barata. Si no tienes cuarto, mucho menos tienes gata. No compare un perro yorki con un perro viralata. Y casa de blo, blo, con casa de lata. Patricio con la tata, esa olla 5'5' que tú tienes te delata. Y con los pies que yo camino con la pata. Tengo un boal en mi caco con un disco duro sata. Yo tengo mi cuarto, eso te maltrata. Tú coges malucha que un guagüero de la mata. Y músico, ¿lo dónde estás? Bebiendo coco en un chelón en un hotel en Puerto Plata. Sador. La Libreta Eta. ¿Tiene algo de trap? ¿Tiene un chin de trap? Sí, hay un trap. Hay un trap por aquí, hay un trap por aquí. Le ponemos la calle, le ponemos la calle. Le ponemos la calle. Oye, Eta. La Libreta Eta, musicólogo en libro, en vivo. Estamos ready, Crow Studio. De la calle, pa'l micro. No, pantalón blanco de lino. Mucho flow cuando combino. No hago coro con ningún pino. Ustedes son mis clones, pero son chinos. Te quedaste, ya no estoy en Tino. Millonario, tengo otro destino. Superhéroe como Rino, Rino, Rino. Tú eres un gay, un traga pepino. De mentira, tú eres un cretino. Si me viste, písame fino. Calpetoso como Nino, Nino, Nino. Muy bien, play a lo tarantino. Soy aceite pa' tu sintetino. Ilegal, yo soy clandestino. No me paran, Rossi Valentino. Tino, sueno gringo, pero soy latino. Le robé los kilos a Quirino. Diento en oro, tan en platino. Lo contrato con los filipinos. Pino, desayuno, huevo langostino. Un sureño, soy un campesino. Millonario, mis en los casinos. Religioso, soy un peregrino. Grino, me confieso en esto un asesino. Urus negra, Alfimo, Chino. Scalfay, también soy alpachino. Bendecido, tengo el pan y el vino. Vino, Rastafari, todo un jamaiquino. Oye, pana, yo no quiero pana. Esos negros solo quieren lana. Por eso es que pienso como Fran. Vivo como Tony, me la creo Montana. Estoy lambiéndole to' la cuchara. A la maldita perra de Hannah Montana. Estoy comiendo en una palangana. Carne colombiana, salgo con más ganas. Y ahora yo estoy en la mía. Los gantes, las mami toditas son mías. Dime tú quién lo diría. Se bebe, se come, singo to' los días. Gante, el gantería. No compare tu vida con la mía. Que tu mejor amigo es policía. Ya yo tengo todo lo que quería. Celebrando, soy un champion. De Mercedes pienso pasar un phantom. Vela prendía para todos mis santos. Leyen, 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 me dicen Bujo Bajón. Y yo me ilumino con la oscuridad. Tengo actitud, tengo seguridad. Habilidad, personalidad. Bárbaro. Película. Sador, y el zapita de Dembo, güey. ¿Eh? Que tú me metes el zapita. Eso salió ahí. Vaya. Rompe los libros, rompe los libros. Vaya. Con flow. Más inteligente que un cuervo. Los gantel saben cómo yo la pongo. Cuando me ven dicen capo, tú eres el rey del bajo fondo. Le mitan hueso en la cintura, unos zapatos huesos. Te cachamos, damos par de peso y problema resuelto. A la garata con puño novato. Te dejo en crisis. A ti no te salvan ni el seguridad de Messi. 69-0, esta es la era del jaguar. El que quiera problema, nada más me tiene que mencionar. Escalei, Bonnie, Machine, papá Dios me dio la virtud. Y si tengo lo que tengo, no es por suerte, fue por mi actitud. Un reguardo que me regalan que nunca me lo quito. Por eso tengo el calembo más grande que el doctorcito. Los tenis y el abrigo, siempre lo tengo pueto. Si te pasa, yo no ronco de una vez te acueto. El kamasutras de mi barrio, todo el día celebro. Soy un dios, soy ala, el mesías, el Jesús negro. Antes yo estaba en un colmado sentado, jugando tablero. Ahora soy el negro codiciado por todo lo cuero. Trayéndole el verano a la popola con invierno. Por mi chocorrica me perdonan ocho cuernos. Comiendo stay en LA y mantengo mi abdomen. Botando proteína líquida pa' que la tomen. Volando en un privado, cero selfie pa'l estado. Con la rubia de un jeque, el polvo más alto que echado. Esto no es pa'l que quiere, pa'l que puede. Y le freno en la Mercedes y el culo me cede. Y la bajo pa' mi clavo a contar los papeles. Lo que le hago no lo digo, imagínenselo ustedes. Quiere con la cabra, trajo dos amigas macabras. Y están en el lobby esperando que yo la abra. Y ellas son tres y este es solo la descalabra. Le prometí que la rompo y siempre cumplo mi palabra. Bendiciones pa' los muertos, bendiciones pa' los vivos. Bala que me tiran, bala que le esquivo. Todos los que se me doblan se quedaron cautivos. Yo le prendo la azotea a quien sea cuando yo escribo. Y tengo una casa en Palo Alto, California. Donde ya puedo fumar feliz que me costó una cornea. Y él una bomba, el más clásico que un conbe. Él el único que puede arreglar todo este desorden. Cada vez que escucho un disco tuyo, pues vomito. Yo fuera tú y esa droga no la trafico. Oye, está compitiendo con el mejor del equipo. Me respetan como respetan a Tegua, Puerto Rico. La libreta esta, musicólogo, el libro no se tranca. Es un peine 30 de lo transparente, de lo que no se tranca. Directamente desde Crow Studio, de la calle para el micrófono. Tengo una de atento a mí aquí. Que el público lo está esperando porque hace mucho que la gente no escucha un rapero como tú rompiendo esta clase de pista. Damas y caballeros. Y con ustedes, la libreta esta. Yo, aquí los gantes la andan empinaos encima de los muebles. Y la mujer independiente tiene su culo hackeado. El que menos tú te crees es que está mal ligado. Y el que tú piensas que no es de nada, el que más paturao. Allí ya mandé a la balaguagua. Hoy me quedo en el Jaragua. Fumándome una verde limón del sur de Oquinagua. Llámalo compadre morenón que venga el agua. En esta mierda soy Snoop. Tú vienes siendo Lilo Pagua como Pablo. Combinando el poloche con la avioneta. Apagando y enrolando. Aquí todo el mundo está en cegueta. Pregúntale al Crow cómo es que brega la libreta. Yo te choco con la furgoneta. Si no me respetas. A vos. Yeah. Ready. Directamente desde Crow Studio. Suscríbete, comparte de la calle para el micrófono. Esto, esto es empezando que estamos. Por aquí viene una clase de artista. Pero siempre tomando en cuenta como primero lo que son psicópatas en el micrófono. Los verdaderos lirisistas. Está la libreta ETA. El esclético que está por ahí. Toxiclor que la aplicó de nuevo. Vamos, vamos a darle. ¿Qué le damos? Vamos a darle. Vamos a darle otra vieja escuela. Vamos a darle. Gracias, clásico. Ultimato. Yo me gané el respeto y el respeto yo lo honro. Te tengo corriendo con los pulmones en los hombros. Soy un terremoto con chubasco. No me asombro. De ti no queda nada. Solo quedan los escombros. Te hago el capitán de un ejército pagano. Ni pierdo ni empato. Bike y siempre gano. Con frío y sin ropa trabajé más que un hispano. Llegué donde yo quería y soy el sueño americano. De mí se va a hablar hasta que los hombres tengan lengua. Tratan de matarme, pero mi estilo no mengua. La 50 ETA sigue en la casa. Dime, socio, mi hermanito, ¿qué te pasa? Estamos chilling. Estamos claros. Que el tipo está aquí. Tranquilo, tú sabes. Navegando encima el beat. En Crow Studio. Un interludio. Demasiado flow con Pai. Demasiado estudio. Yeah. La libreta ETA, musicólogo, el libro. Yo quiero, yo quiero. Vamos a cerrar con un drill. Estamos ready ahí. Un drill. Vamos a cerrar con un drillcito. Sí, para variar los géneros. Dale a ver. Pusimos rap, pusimos trap. Dale a ver, dale con drill. Oye. Estamos ready ahí. Yo. Dale. Tienen que obedecer y hacer lo que salga de mí que hacer. Tienen sed, yo lo sé y como sé, porque siempre estoy en el sed. Yo no sé, solo sé que estoy mejor que cuando comencé. El más duro tú lo conoces. Soy JC, tengo mi Beyoncé. Y tú tienes que volver a nacer. Ni volviendo a nacer, sabes lo que yo sé. Y esa gente ya yo la hice. Yo ahí tú sé, por eso te pasé. Y por eso lo minimicé, lo pasé, lo pisé hasta que me cansé. Y esa dieta ya yo la hice. Yo ahí tú sé, por eso te pasé. Y tu nombre lo minimicé, lo pasé, lo pisé hasta que me cansé. Esa gente la descomicé. Soy una patana, así que salganse. Y haciendo lo que yo se hace, en esta marca no te va a meser. Tengo un maldito flow que yo ni sé. Estoy con el mismo socio que empecé. Y haciendo lo que yo se hace, en esta marca no te va a meser. Tengo un maldito flow que yo ni sé. Estoy con el mismo socio que empecé. La libreta esta, musicólogo, el libro. Diablo, tú estás demasiado duro. Suscríbete y comparte para que veas más artistas. Porque si tú quieres que Toxicro te traiga al lápiz consciente, a unos cuantos más que están por ahí, que ustedes saben que rompen eso, tienen que suscribirse y darle like. El DJ y el blog en la casa, no hay que hablar. ¡Suscríbete y activa notificaciones!